Estas son las mejores figuras de los villanos de Spider-Man. Empezamos con el señor misterio y para mí esta es la mejor de los cómics, ya que me gusta mucho el molde y los colores que vienen en el traje. Y sobre todo tiene un excelente esculpido, ahí podemos notarlo en las muñecas, pero sin duda alguna el que más me gusta es el del MCU. Ya que es muy fiel a la película del mundo cinematográfico de Marvel y los colores, el esculpido y todo el detalle que tiene incluso en la capa se ve increíble. Me gusta mucho la pintura que se ve de muy buena calidad, actualmente lo encontramos a un precio de los $800 a $700 mexicanos. Hay otro misterio que viene con la cabeza traslúcida, algunos dicen que es una serpiente, otros dicen que es un tentáculo, pero esa cabeza le hubiera quedado padre a este coleccionable. Por esa razón este misterio es de mis favoritos. Seguimos con la figura de Kraive, lamentablemente no nos han entregado nada de lo que vimos del videojuego de Play 5. Lo que tiene el retro que estamos viendo en pantalla es de que me gusta mucho el blister, un poquito los colores nada más de ahí en fuera. El preferido es este que tenemos aquí en mano, obviamente es de los cómics, pero créanme que vale la pena. Ya que tiene un excelente color esculpido y vean nada más las calaveras que tienen en la rodilla, se ven increíbles. Y la figura se presta mucho como una figura del mundo cinematográfico de Marvel. Nada más ahí con un buen cambio de cabeza, quedaría estupenda. Con un costo de los 500 a 600 pesos mexicanos, incluso lo he visto hasta 400 pesos, nada mal. Seguimos con la figura de Sandman y para mí el retro me gusta mucho el blister. Los colores también se ven muy bien y los accesorios, más se agradece que venga con un cambio de cabeza. Yo creo que de la cintura hacia abajo es como que le falta un poquito más de sombreado, más de esculpido o inclusive un poco más de volumen. La encontramos a un precio de los 700 pesos mexicanos. Es una de mis favoritas y yo creo que se puede hacer una combinación perfecta con la figura de Sandman, pero de No Way Home. Aunque sería invertirle mucho, pero tal vez sea una buena mezcla. De este coleccionable como que sí le faltó un poquito, no sé, como que le faltó algo. Hubiera estado padre que lo hubieran sacado con los colores clásicos, que es la ropa. Y también de igual manera tenemos este otro coleccionable, exclusivo de un pack y la verdad se ve muy bien. Me gusta mucho el molde que es más alto que los anteriores. Es el mismo molde de la figura Buff, así que dejen su comentario qué figura de Sandman es de las mejores para ustedes de 6 pulgadas. De este personaje, pues no tenemos mucho más que este que es de Legends y también tenemos el Retro. Yo creo que actualmente este es el que mucha banda se lleva, ya que se ve mejor proporcionado que el Retro. Aunque no del todo, aún así tiene sus detalles. Como que le faltó un poquito más de esculpido y lo podemos encontrar entre los 400 a 600 pesos mexicanos, totalmente nuevo en caja. Hay uno similar a este que viene con un cinturón, pero es exclusivo y nada más cambia en ese aspecto. Del personaje del Duende Verde no me gustó el Marvel Legends, ni siquiera el SH Figuarts porque está demasiado caro. Así que tenemos dos opciones, este para mí es uno de mis favoritos, ya que viene con esas escamas que se ven increíbles. Y el rostro que es uno de los más realistas de estos personajes. Esta figura la encontramos a un precio de los 900 a 1200 pesos mexicanos, aunque desgraciadamente el planeador está muy sencillo. Y la segunda opción, este viene en un pack con MJ. Es una muy buena figura, a diferencia del Retro, ya que este es de la serie animada. Y la verdad no viene tan básico, ahí en las botas podemos ver que viene con un tipo esculpido, que se ve muy padre. Y en las piernas también podemos ver que tiene varias líneas de marcado. De igual manera el rostro se ve muy bonito y obviamente es muy fiel al personaje, lo encontramos a un precio de los 800 pesos mexicanos. Así que sin duda alguna, este sería mi segunda opción. De la figura de Scorpion, yo creo que este otro del Marvel Legends es mi favorita, ya que tenemos el Retro, pero la verdad no me gustan los colores. Me gustan un poquito más cinematográficos y este como que le hace una muy buena referencia. No tenemos nada de esculpido en el torso ni en las piernas, pero aún así se ve muy padre. Y me gusta mucho que la cola tenga buena articulación, además el aguijón se ve muy bien esculpido. Y este lo encontramos a un precio de los 600 pesos mexicanos. Del buitre tenemos como dos o tres opciones, hay una de Toy Beast, también una de Legends, que yo creo que es la preferida. Nada más que en esta ocasión no la encontramos de cacería. Y este que tengo en mano, lo único que me gusta son las alas, de ahí en fuera no me gusta para nada el molde. De igual manera del Doctor Octopus, ya habíamos sacado el unboxing del Marvel Legends, que para mí es uno de los mejores. Y si quieres uno de los cómics, te recomiendo el que viene en el pack, que me parece que viene con la tía May. Lamentablemente no lo encontramos ahorita de cacería. También encontramos el personaje de Rino, que para mí la mejor figura es la retro. Ya que la figura BAP es un poco más costosa y como que el torso está un poco cuadrado o no está bien proporcionado. Y en este coleccionable ya le corrigieron este defecto. Más aparte que también lo mandaron con el cambio de cabeza y dos cambios de puños extras. Aparte de la corrección del torso, viene con un increíble empaquetado, que es el blister retro, que ya muchos conocemos. Lo encontramos a un precio de los $800 a $900 pesos. Y para mí es el mejor personaje de Rino que tenemos hoy en día. Y ya por último, una de las mejores figuras BAP en general. Obviamente el personaje de Lizard, que este hoy en día sigue siendo de los más cotizados y obviamente amados por muchos coleccionistas. De hecho le hace un poquito de referencia al juego de Play 5, no está nada mal por el tamaño. Y este coleccionable sigue siendo mejor, ya que tenemos de Toy Beast. Y también me parece que tenemos un Lizard de la marca Select, si mal no recuerdo. Pero este que es exclusivo como figura BAP, créanme que es de las mejores. Actualmente lo encontramos a un precio de los $2,500 a $3,000 pesos mexicanos. Yo creo que es lo malo, que es un poco costoso este coleccionable. Pero sin duda alguna, es una tremenda joya que vale la pena llevarla para tu colección.